Se demuestra que es una persecución política, se demuestra fehacientemente. De la audiencia de Villa Chávez Antonio, por favor, las partes presentes ingresadas a la sala de audiencia. Primero, hemos hecho una acción de libertad por la detención ilegal, detención ilegal o aprehensión ilegal. Se la ha demostrado y por eso está aquí el mandamiento de libertad, ¿no? Porque no es posible que a un diputado le agarren como un delincuente, porque eran órdenes de más, parece, y me traigan, es lo primero que se ha ganado. Después seguramente el proceso continuará y mi abogada... Pero antes quiero agradecer a los diputados, senadores. Hoy soy yo, hoy soy yo. Este es para amedrentar, o sea, estaba preparándome así para irme a la marcha y quieren detenerme y para que no vaya a la marcha, no organice. Ese es el tema de fondo, no es el tema de fondo que se demuestra o no demuestra. Ella me tiene que demostrar, y le dije en la audiencia, tiene que demostrarme que yo le he acorzado a Felipe Huanca. Y le he dicho públicamente, yo tengo una mujer joven y más linda que ella, y yo no puedo ir acorzándole a una persona que es mayor.